Hola, ya estamos aquí otra vez. Hoy vamos a hacer algo también muy fácil de hacer, como siempre os digo, necesitas fáciles de hacer. ¿Vale? Vamos a hacer unas codornices escabechadas. Mirad por aquí. Tenemos preparado ya todo lo que vamos a echar. Las codornices las tenemos aquí. Las codornices vamos a echar sal y pimienta. Las codornices, estas las podéis comprar en la carnicería, en cualquier superficie grande, las tienen. Aquí tenemos preparado dos zanahorias peladas y cortadas en rodajitas, una cebolla cortada en juliana, tenemos ajo, una hojita de laurel, tenemos unas bolitas de pimienta negra, colorante, pimentón, la pimienta blanca para echarle a las codornices y tenemos medio vasito de vinagre, un poquito más de medio vasito de vinagre, vino blanco normal de guisar, aceite, sal y agua. Solamente lleva estos ingredientes y todo esto lo que vamos a ponerlo es en una olla rápida. Que no tengo una olla rápida, lo puedo hacer una olla nomás, pero normalmente la olla rápida sale más deprisa. Entonces lo único que vamos a empezar es echando todos los ingredientes. Vamos a ponerle las zanahorias con las cebollas en la olla, se le incorpora. Aquí le vamos a poner la hojita de laurel, los ajitos enteros, los granitos de pimienta. Vamos a ponerle un poquito de condimento amarillo para darle un poquito de color, muy poquito. Vamos a poner una puntita de pimentón dulce, pimentón dulce, no picante. Y ahora aquí vamos a ponerle vinagre, yo utilizo vinagre de manzana, pero puede ser cualquier vinagre, no siendo vinagre balsámico. Y vino blanco, un vaso de vino blanco. ¿Sí? Y ahora aquí le vamos a poner del agua. Medio litro de agua. Medio litro de agua. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, como dos cucharaditas de aceite de oliva virgen. Siempre digo que tenemos que utilizar los productos de nuestra tierra, aceite de oliva virgen. Y le vamos a poner un puntito de sal. No mucha sal, un puntito. Luego se puede probar y rectificar. Y ya, como veis, están todos los ingredientes. Esto, lo único que tenemos ahora que poner es la olla rápida. Esto tiene que estar 20 minutos, para que se haga un buen escabeche. Y después ya incorporemos las codornices. Pero de momento solamente esto es. Veis que es muy fácil y así hemos terminado. El tiempo son 20 minutos para la cocción. Os lo he dicho antes, 20 minutos. Y a los 20 minutos de que empiece a hervir, de que empiece el vapor, 20 minutos. Y después lo quitáis. Y después ya incorporamos las codornices. Ya os digo. Vale. Vamos a tapar la olla. Bueno, pues esto ya ha terminado. Ahora abrimos la olla. Y mirad, mirad qué aspectos tiene el escabeche. Mirad qué color, qué colorcito ha cogido y cómo es el color. Es el color que tiene que tener. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es echarle pimienta a las codornices. Un poquito de pimienta blanca. Así un poquito cada una. Y le vamos a echar sal. Un poquito. Por eso la salsa se le echó poca sal, porque ahora las codornices llevan un poquito de sal. Ya está. Y ahora solamente queda, pues introducirla en este escabeche. Este escabeche vale también para perdices. Vamos, este hoy estamos haciendo unas codornices. Pero vale para perdices. Para un atún. Si queréis hacer un atún escabechadito. Unos mejillones. Para cualquier cosa que queráis hacer escabechada, la receta del escabeche es esta. Y como veis, es súper fácil. ¿Ves? No necesita más caldo. Con eso ya tiene suficiente. Es súper fácil de hacer y además está buenísimo. Se puede comer así, se puede comer en ensalada, como más os guste. Ahora hay que tapar la olla y ahí hay que dejarla diez minutos. Con diez minutos, porque la perdí es pequeña, con diez minutos ya tenemos bastante y estará nuestro plato terminado. Bien, pues ya esto, hemos abierto la olla, que ya ha terminado y este es el resultado. ¿Lo veis? Mirad que escabeche, mirad que salsa. Todas las codornices. Ahora las vamos a poner en un plato. Y esto, os digo, lo podéis comer así o se puede hacer para una ensalada templada, se deshuesa. Las pechuguitas, los muslitos y se hacen una buena ensaladita y le ponen las codornices. Vamos a emplatar. Vamos a sacar una y yo creo para una con dos, con dos codornices, perfecto. Y ahora le vamos a echar un poquito de lo que es el escabeche por encima, con su zanahoria. Y el emplastado quedaría así. A gusto, quien le quiera comer dos, quiera comer tres. Y si no, pues también, ya os digo, para una ensaladita. Se le puede preparar con una buena ensalada. No es caro, las codornices no suelen ser caras y es un plato muy asequible para toda persona. Y como habéis visto, muy, muy fácil de hacer. Aplausos 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 Gracias por ver el video.